¿Te gustan las flores, mi amor? Te pregunté que qué estás haciendo aquí. Vine a demostrarte lo inmenso que es mi pasión, mi amor. Y por supuesto, por los viejos tiempos. ¡Ey! Por hacerte sentir bonito. Es que nunca sentí bonito contigo. Por eso te la debía, mi amor. ¡Déjame!